El Evangelio de San Lucas Versículos 5 a 11 En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad, Jesús les dijo, Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, sino que sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿y eso cuándo va a ser? ¿Cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él dijo, Miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será enseguida. Entonces les decía, Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que esta santa palabra, este santo evangelio, lo podemos como mirar desde dos puntos de vista. El primero de ellos es el universo, la vida, la tierra. Cuando Jesús dice que ocurrirán sucesos difíciles, duros, a veces de gran peligro, destructores. Y por eso habla de terremotos, de huracanes. ¿Y acaso no lo estamos viendo? Pero todavía tenemos en la vista aquello que en una playa y un pueblo y un balneario tan famoso como Acapulco, ¿se acuerdan ustedes? Hace poco llega un huracán y prácticamente los tiene pidiendo limosna. Los tiene suplicando al mundo una mirada de complacencia y de ayuda. Una mirada para poder reconstruir, reconstruir todo aquello que tan famoso como era, quedó destruido. Y que ahora los que iban realmente a darse un golpe de turismo de alta calidad, ahora difícilmente pueden ir porque todo ha quedado arruinado. Mas sin embargo Jesús dice que no temamos. Que esos son hechos que van ocurriendo, pero que con el correr del tiempo van mejorando, van embelleciendo la existencia y la vida. Es decir, el mundo se renueva en la medida en que Dios va llevando su historia. Pero demos el segundo paso, el primero es macro, el segundo es microviviente y es tu vida y la mía. En nosotros también, es verdad, a veces hay catástrofe, a veces hay huracanes que apagan con su ferocidad la presencia del Señor en el corazón, que a veces apagan ilusiones, apagan alegrías, que a veces pareciera estrechar la vida, hacerla ver destruida, casi terminada. Pero precisamente el Señor nos dice, todo se puede reconstruir. Así como el templo de Jerusalén se reconstruyó, así el mundo y nuestra propia existencia puede ser reconstruidos. Pero si Jesús está ahí con su palabra, si está allí con su poder, dándonos de nuevo vida y salvación. Por eso, Señor, a pesar de las grandes dificultades, a pesar de estos cambios climáticos, a pesar de estos sucesos, a veces inesperados, sabemos que todo se puede reconstruir, que todo puede volver a darnos vida, si tú actúas, si tu palabra poderosa sigue reinando entre nosotros. Por eso, Jesús, ocurra lo que ocurra, que tu palabra y tu presencia esté con nosotros. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.